Las funerarias de la provincia de Albacete están saturadas en esta crisis sanitaria. El trabajo en algunos casos ha incrementado hasta en un 80%. También con el sentimentalismo de las familias que lo están pasando fatal, porque la mayoría de los velatorios están cerrados. La familia por protocolo de sanidad no se puede despedir de su ser querido y eso les está causando mucho estrés social. Y estamos intentando coger, aportarle solidaridad, paz, empatía, pero aún así está siendo durísimo. El servicio de funerarias ha activado un protocolo seguro de actuación. La comunicación con las familias es telefónica y el personal usa un equipamiento adecuado. Luego también lo que nos está pasando es que es una vergüenza que ya no nos quedan equipos. Yo misma he tenido que coger el personal, los estamos cogiendo, reutilizando, lavándolos. Nos han encogido, los hemos tenido que planchar en casa, estamos bajo mínimo, ni nos queda el personal lleva desde el jueves sin descansar, de día y de noche, ni comen, ni duermen, ni nada. Y aparte con una situación crítica, porque ni nos quedan ya ni gafas, ni mascarillas, ni calzas, ni bata, ni nada. La Asociación de Servicios Funerarios ha planteado organizar un homenaje a todas las familias que hayan perdido un familiar durante esta crisis sanitaria.